Yo tengo un secreto y es de profesión Hay una chamaca que me gusta el rock Es mi profesora y me dice así Cándale chamaco, vamos a bailar Cuando bailamos grita Esto si es vivir Si estamos en clase, no sabe qué hacer Las piernas le tiemblan, se quieren mover Tocan la salida, me viene a decir Cándale chamaco, vamos a bailar Cuando bailamos grita Esto si es vivir Todo el día pide y yo que no rock Dos, dos, tres rock, las que le de Y cuando para, se pone a decir También me gusta el buggy buggy A bailar Yo tengo un secreto y es de profesión Hay una chamaca que le gusta el rock Es mi profesora y me dice así Cándale chamaco, vamos a bailar Cuando bailamos grita Esto si es vivir Todo el día pide y yo que no rock Dos, dos, tres rock, las que le de Y cuando para, se pone a decir También me gusta el buggy buggy A bailar Yo tengo un secreto y es de profesión Hay una chamaca que le dice el rock Es mi profesora y me dice así Cándale chamaco, vamos a bailar Cuando bailamos grita Esto si es vivir Esto si es vivir Esto si es vivir Esto si es vivir Lo del día pide y es de profesora